Estimados amigos, con este video vamos a iniciar el refuerzo PAES de estudios sociales para los estudiantes de bachillerato que se van a someter a la PAES durante este año. Veamos la pregunta número 1. Hallazgos arqueológicos en Nuevo Lourdes. En 2013, habitantes de Nuevo Lourdes, en Nuevo Lourdes, Colón, La Libertad, avisaron a la Secretaría de Cultura sobre el hallazgo de material cultural en esa zona. Dicha entidad inició excavaciones y una investigación con apoyo de empresas y de arqueólogos consultores. Recientemente se presentaron los resultados de la investigación en el sitio arqueológico. Identificaron un asentamiento prehispánico y además encontraron ofrendas en especies de túmulos de tierra que contenían diferentes materiales. Se informó también que el proceso de gabinete, lavatorio, de las piezas encontradas tardará un año y medio. Veamos la pregunta. Si fueras parte del equipo que profundizará en el hallazgo de Nuevo Lourdes, ¿en qué ciencias te apoyarías para interpretar el significado de las creencias que se tenían alrededor de las ofrendas encontradas? Opciones de respuesta. Letra A, Antropología Cultural. Letra B, Sociología. Letra C, Historia. Letra D, Geografía. ¿En cuál ciencia nos tenemos que apoyar para interpretar el significado de esas creencias? El texto nos está haciendo referencia precisamente al origen y la organización de las creencias. Entonces tenemos que analizar cuál es, cuál de las ciencias sociales en cuestión, ya sea la Antropología Cultural, Sociología, Historia, Geografía, tiene que ver con esas creencias o con esa organización y origen de las creencias que se tienen sobre esos objetos encontrados. Y sabemos que la ciencia social que estudia ese fenómeno es precisamente la Antropología Cultural. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es el literal A, Antropología Cultural.